Esta es la canción del mate matecito Lo tomaremos juntos, juntos vos y yo La comadre lo hace, el compadre lo toma Vamos adelante, o lo toman ellos Has quemado el carboncito, has metido el naranjito El primero quien lo bebe, ninguno jamás lo quiere Esta es la canción del mate matecito Lo tomaremos juntos, juntos vos y yo El ruido final, hazlo tres veces La bombilla es de oro, tú no te preocupes El mate está lleno de azúcar y agua caliente No alces la bombilla, si no se enoja emilla Esta es la canción del mate matecito Lo tomaremos juntos, juntos vos y yo Si agredeces el primero, el siguiente es para mí Si tomas solo uno, con alis no te dan ninguno Lungro lo tomamos y enseguida bailamos Comemos gris pela y bailamos tarantelas Esta es la canción del mate matecito Esta es la canción del mate matecito Lo tomaremos juntos, juntos vos y yo Música Esta es la canción del mate matecito Tomaremos juntos, juntos vos y yo No te preocupes, vendemos el hogar Sentándose en la silla, cantando más caridad Si bien el extranjero lo toma porque es bueno Cuando sube a la cabeza, cuando sube a la cabeza Cuando sube a la cabeza, queda fortaleza Esta es la canción del mate matecito Lo tomaremos juntos, lo tomaremos juntos, juntos vos y yo Fuiste de la abuela a tomar uno mate Te puso el anís sin desorreír Te puso el anís sin desorreír Yo le puse el leche, lo tomé muy feliz Lo tomé muy feliz, lo tomé yo solida Y a vos con te lo di Esta es la canción del mate matecito Si todo, no tomaremos juntos, juntos vos y yo Esta es la canción del mate matecito Nos tomaremos juntos, juntos vos y yo Gracias por ver el video